Una aplicación para reclamos estará lista para los usuarios en abril. Mediante este sistema, los consumidores podrán consultar, hacer denuncias y reclamos sobre las falencias de productos y servicios. Las denuncias ante la Secretaría de Defensa del Consumidor van en aumento. En el 2016 recibieron más de 5.000 denuncias, un 44% más que en el 2015, cuando fueron más de 3.000 reclamos. Para Sedeco, con el uso de esta app, se busca ganar la confianza de los usuarios y facilitar las denuncias que suelen tener trámites burocráticos. Cada 15 de marzo se recuerda el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y el mensaje es que se conozcan estos derechos a través de la tecnología. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.